Cuando me llega la muerte, cuando me llega aquí conmigo He despertado de una vida muy diferente, muy opacada Ser inconsciente, he despertado de una vida muy diferente, muy opacada Ser inconsciente, pero no me importa que aquí sigo, persigo y decido La vida real, la cual yo he adquirido Momentos drásticos que plasmo con mi vida Con un juicio al frente sin obtener la salida Y que me cuentan ustedes que dicen ser y no son Mejor de ser de rascadas donde no les pega el sol es la razón Adquirida de este nivel, esta plasmada marcada directamente del cuartel Ustedes ya saben quien soy, no ocupo yo la mención Pues yo me plasmo, me marco directamente de prisión La matanza Indahouse RS controlando Por puente grande, sigo sonando Nunca descansaré que con mi flow sigo matando Dando enseñanza con la lírica aplastando Desde hace tiempo y no lo pueden evitar Dejen de hablar que esto es con realidad Con mis disparos la gente queda inconsciente De tanto emblema de una vida diferente Puño en tus dientes y no encuentran la salida Te mato con mi flow, caminan muertos en vida Y si llegan hasta aquí entenderán lo que les digo Tocando fondo la vivencia de presidio Así es mi vida y no lo pueden evitar Por los pasillos una vida anormal Se acabó el amor, se ha acabado la esperanza Y mi familia que aquí sigue Se ha acabado el amor, se ha acabado la esperanza Y mi familia que aquí sigue Se ha acabado el amor, se ha acabado la esperanza Y mi familia que aquí sigue Se ha acabado el amor, se ha acabado la esperanza Y mi familia que aquí sigue En ocasiones me despierto, siento que estoy muerto Y a la vez viviendo, siento que ya no tiene caso Y no encuentro la salida, me encuentro atrapado Cero satisfecho, pa' lo que he logrado Las ganas de crecer, no se me han quitado Pero sigo muerto en vida En ocasiones siento que me quedo sin saliva Esto aquí no acaba, tengo fuego como lava La gente a ti te aclama, otros buscan la fama No me importa nada, solo plasmo lo que siento Realidades pues la lírica la traigo impregnada Ya la tienes bien plasmada, pegada en la mente Trastornada, mi mente perturbada Pero aquí no pasa nada Andamos protegidos por la cruz que nos respalda La verdad nos gusta vivir al día Y es que la verdad no sabría si mañana moriría No sé qué decida la vida Sin embargo sigo aquí con tropiezos Levantándome de caídas No sé si algún día haga un acto suicida Me convierta en homicida Solo vivo la vida que quiero Seguiré guerreando Hasta que mi fraca lo decida Esto no termina Tal vez me sienta muerto Carga toda adrenalina La muerte se cocina, se prepara Llega como si nada Y con la matanza se acaba la esperanza Y aquí todo se acaba Se acabó el amor, se ha acabado la esperanza Y mi familia que aquí sigue Se ha acabado el amor, se ha acabado la esperanza Y mi familia que aquí sigue Se ha acabado el amor, se ha acabado la esperanza Es el Skabord, 4-7 récord Es el Rockser, SFK Soy el Gaspur Skabord, 4-7 Una más y otra más ¡Suscríbete al canal!